Puerto Rico gana toda la semana con Alex DJ, con Alex DJ. Eso Puerto Rico, comienza tu programa favorito, Puerto Rico Gana. Y ya está aquí, ya llegó el único animador que se baña en sanitizer, Alex DJ. Señoras y señores, me encanta decirlo, estamos en vivo. Buenas noches Puerto Rico, comisora de terapia, vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Señoras y señores, vamos a comenzar la hora. La terapia de todo Puerto Rico. Puerto Rico gana hoy un súper, súper programazo. Tenemos un montón de llamadas, llamadas telefónicas, por Zoom, por Skype, todo, para que ustedes ganen desde su casa y no tenga que salirse, quede tranquilito. Ayer, déjame ir donde, déjame ir donde, donde el campeón, déjame ir donde el campeón de baile. Eh, productor. Eh, usted fue el campeón ayer de baile, pero tengo a nuestro director. Está enchismado. Está enchismado. Allá tengo, tengo allá arriba a Quique, tengo a Quique. Porque Quique dice que hubo una confusión del 2 y el 3 o el 1. ¿Cómo? Quique, a ti, Quique, a ti te dijeron que tú ganaste, ¿verdad? Perdóname, buenas noches a todos. Sí. Para tu información, se supone que el ganador de esta baile, esta competencia, era yo. Ah, Quique, señor director, vamos a mantener la forma. Señor director. Sí. Yo no sé, a mí me dijeron que gané, por lo tanto gané. Bueno, Adolfo. Si él hubiese ganado, le decían a él que ganaba. Bueno, el Coyote va a participar la semana que viene también. Bueno, pero como hay duda, como hay duda, lo que vamos a hacer es que la semana que viene tenemos la revancha, señoras y señores. ¡La revancha! ¡La revancha! ¡Uy! No, cortemos la música. ¡Ah! Yo prefiero retirarme invicto. No, no, esto de aquí. Me quiero retirar invicto. La semana es Rocky, maestro. Señoras y señores, a petición del público, el pueblo de Puerto Rico, el mano a mano nuevamente va la semana que viene el Baila Si Puedes. Va a estar Quique, obviamente va a estar Félix, para que sean justos todos, y va a estar Adolfo. Un mano a mano el Baila Si Puedes la semana que viene. ¡Soy! He dicho, caso cerrado. Vamos para el próximo juego. ¡Señoras y señores! Ya estamos listos para el juego. Gracias a nuestra buena gente de NUC-IBC Institute. Te anuncia que tiene la matrícula abierta para que asegures tu espacio. Aprovecha estos días en casa para orientarte y matricularte sin salir a la calle. Es bien fácil, no tienes que salir para la calle. En NUC-IBC estamos listos para ayudarte en el proceso de formar de forma segura y bien rápida. Así es, dale, estudia la carrera corta que siempre has deseado en artes culinarias, belleza, salud, programas técnicos y mucho más. Oye, escucha, tienen ayudas económicas y cualificas y están acreditados por la Middle States Commission on Higher Education. Llama ahora al 1-800-917-8687 o accede desde casa.ibcinstitute.com. Oye, bueno, el juego del abecedario lo hicimos ayer y está bien chévere. La gente le encantó mucho por la red, estaba loco con el juego porque está bien, bien chévere. Usted, mi amigo, el ganador del juego hoy se va a llevar 200 dólares. Es bien fácil. Va a tener el participante un minuto y medio para contestarme el juego del abecedario. Un ejemplo, yo digo, dime una palabra con la letra O, un punto cardinal con la letra O. Y la persona me dice, un punto cardinal con la letra O. Si yo le digo, una fruta con la letra M, pues la persona dice, pues manzana. Y sigue con el próximo. Si no se lo sabe, me dice, paso, el más, el más que conteste correctamente al final se va a llevar 200 dólares en efectivo. Ya tengo el primer participante. Hello, buenas noches. Hello. Ah, la primera participante, Kelinet. Kelinet, ¿cómo estás? Kelinet. Kelinet, hola, ¿cómo estás? ¡Opa, Kelinet! Kelinet. Bueno, vamos con Jorge. En lo que ponemos, le quitamos el muta ahí a Kelinet. Vamos a ver, dice que Jorge está por ahí. Vamos a buscar a Jorge. Jorge, este es el de ayer, que no estaba listo. Jorge. ¡Eje! Jorge. Otra vez, Jorge. Jorge, estamos aquí. Jorge, ¿me escuchas? Él me escucha, lo que no se escucha acá adentro. ¿Tú me escuchas, Jorge? Jorge, ¿tú me escuchas? No. Ahí está. Estamos cuadrando aquí. Es bien fácil el juego, el juego del abecedario. Usted va a tener un minuto, un minuto y medio para decirme algo, un objeto con la letra. Así que, mi amigo, esté pendiente, esté pendiente. Y a nuestros amigos, ya mismito tenemos una llamada en el teléfono. Ahorita vamos a hacer una llamada por 500 dólares. ¡Oh, son buenos! En la tablita que tenemos, que hicimos ayer, por los 500 dólares. Así que todo el mundo en Puerto Rico, pendiente que vamos a hacer la llamada por 500 dólares. Y hoy, le hicimos caso a los comentarios en nuestras redes, que por qué no poníamos los prefijos que hay en Puerto Rico, que es 787 y un 939. Así que, vamos a hacer las dos llamadas, 787 y un 939. El que lo coja, el que lo coja ahorita y le diga, y le diga, Puerto Rico gana, se va a llevar los 500 dólares. Así que, nuestros amigos, preparados. Tengo por ahí, Manolo, vamos a ver. ¿Qué liné? ¿Lo tengo ahí acá, liné? Ahora sí. Ahí tengo a que liné. ¿Qué liné? ¿Tú me escuchas? Ahí está. Son 200 en juego, acá, gracias a nuestra buena gente, de Nook IBC Institute, con el abecedario. Ese es J, bueno, para que jueguen ahí en familia. Pues mira, ya mismo voy con Kelinetti y con Jorge, pero ahora voy... Hello. Hello. ¿Qué tal? ¿Quién me habla? Son 200 en juego. Son 200 en juego. Son 200 en juego. Ahora sí. ¿Quién está ahí? Milianis López de Carolina. Milianis. Pónmela ahí en pantalla. Milianis. Sí, Milianis. Ah, tengo llamada telefónica. Milianis. Sí. Milianis, ¿cómo estás? Muy bien. Mira, Milianis, yo tengo el juego del abecedario. Yo digo una letra y tú me vas a decir algo con esa letra. Tú tienes un minuto y medio para decirme toda la información que tú puedas durante ese minuto y medio. Un ejemplo, si yo te digo con la M, una fruta, pues tú me dices, manzana, con la O, un país. Pues me dices un país con la O. El más, el más que tenga, el más que tenga contestaciones, al final se va a llevar 200 dólares en efectivo. Eso es, eso es. ¿Estás lista, mi amor? Seguro. Ok. ¿Tú eres de qué pueblo? Carolina. De Carolina. ¿Y con quién estás ahí en tu casa? Con mi abuela y con mi mamá. ¿Cómo se llama tu abuelita? Aida. Aida, ¿y Aida está ahí al ladito tuyo? Sí, está aquí a Dios mío. Ponme a tu abuela, ponme a tu abuela. Amor, abuela, abuela. Señora, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Señora, ¿estás ahí en cuarentena tranquilita? Sí, gracias a Dios aquí tranquilita en la casa. Qué bueno, mi amor. Pues mira, vamos, póngame a la nena. Vamos a comenzar el juego. Aquí estoy, aquí estoy. Ok, mi amor. Comenzamos un minuto y 30 segundos. Ya. Una bebida con la A. Agua. Una marca con la B. Boise. Boise. Un color con la C. Cielo. Un pueblo con la D. Dorado. ¿Cuál? Dorado. Dorado. Prenda de vestir con la E. En agua. En agua. Nombre de hombre con la F. Federico. Una comida con la G. Galleta. Una ciudad con la H. Comacao. Estado de Estados Unidos con la I. Indiana. Una marca con la J. Agua. Agua. Un animal con la K. Canguro. Prenda de vestir con la L. Legging. Un nombre común con la M. María. Una fruta con la N. Un punto cardinal con la O. O este. Una fruta con la P. Espera. Una rama de la ciencia. Tiempo. Mi amiga. Quédate en línea. Quédate en línea. No enganche porque ahora, Josian, vamos a verificar las que son correctas. Las que son correctas. Vamos a ver la otra llamada. Vamos a ver la próxima llamada. Maritza. Tenemos a Maritza, Alex. Maritza, buenas noches. Maritza. Buenas noches. Buenas noches. Maritza, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bien. Ay, Maritza, qué bueno que estás con nosotros. Sí, por fin. Qué bueno. Y quién es ese que está ahí al ladito tuyo? Tu nene. Ese es mi sobrinito. Ah, tu sobrino. ¿Cómo se llama él? Miguel. Miguel. Mira, Maritza, vas a tener un minuto 30 para decirme cosas con la letra que yo te diga. ¿Está bien, mi amor? Sí. Ok, el más contestaciones que tenga correctamente se va a llevar los 200 dólares. ¿Preparada, Maritza? Sí. Comenzamos ya. Un color con la A. Amarillo. Nombre de hombre con la B. Benito. Un pueblo con la C. Aguas. Prenda de vestir con la D. ¿Me puede decir paso? Paso. Un punto cardinal con la E. Este. Una comida con la F. Fruta. Una marca con la G. Gués. Un nombre común con la H. Hombre. Un animal con la I. Paso. Una fruta con la J. Paso. Nombre de mujer con la K. Chiara. Un país con la L. Londres. Estado de Estados Unidos con la M. Michigan. Un color con la N. Marrón. Una marca con la O. O. Oakley. Una película con la P. Paso. Capital con la Q. Tiempo. Ok. Marisa está participando en el abecedario por 200 dólares. Ahora, de todas esas, producción está buscando cuántas correctas hizo cada uno. Bueno, me dicen por aquí, la primera participante hizo 14 correctas, la segunda participante que fue Marisa hizo, ¿cuántas? 10 correctas, 10 correctas, eso significa que la primera participante se lleva los 200 dólares en el abecedario. Muy bien, mi amiga. Bueno, mi amiga. Bueno, y me dicen que tengo por ahí en línea telefónica a el grandote Finito, Finito. ¿Cómo estás? Dímelo. ¿Cómo está? ¿Todo bien, Finito? Todo bien, todo bien, súper. Mira, acá te extrañamos y el público te está extrañando. Gracias, gracias. Finito, tenemos un juego chévere para nuestros amigos. Productor, ¿qué vamos a hacer con Finito? Bueno, me habías dicho que querías traer a Finito al estudio para mover a Finito y que vos ibas a poner mil dólares. ¿Mil dólares? Bueno, vos me dijiste que querías poner dos mil. Yo te dije mil. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Mil dólares? Espérate. Ajá, mil dólares, productor. Sí. ¿Y cómo van a mover el grandote a Finito desde su casa? Desde su casa van a poder mover al grandote por mil dólares. Así que, ¿y cuándo vamos a empezar con Finito? El lunes. Muy bien. Este lunes. ¡Sobre! Así que, Finito y pendiente todo Puerto Rico, que usted va a poder mover al grandote desde su casa por mil dólares. ¿Cómo? Lo vamos a decir este lunes. Exacto. Pero podrían ganarse los mil dólares. Está bien interesante el juego. Es diferente. Así que usted desde su casa, ¿qué poder va a tener? Que va a poder mover a Finito por mil dólares. Mil pesos son buenos. ¿Dónde está Finito ahora mismo? En casa de mis papás. ¿En casa de tus papás? Tú me dijiste que querías enviarle un saludo a la nena que le gusta mucho Puerto Rico Gana. Oh, la nieta de Genes. No recuerdo el nombre ahora. Tú lo tienes. Un besito. Saludo a la nena que siempre nos ve allá. Bueno, Proctor, el lunes mil dólares con Finito moviendo al grandote. Va a estar Finito en el estudio y la gente va a participar desde su casa. Muy bien. Y tienen que moverlo. Muy bien. Excelente, excelente. Bueno, y ahora sí, Proctor. Ahora vamos al juego nuevo. ¡Uh! ¡Uh! Me gusta. Me gusta el juego nuevo. ¿Dónde está? ¿Dónde está, Proctor? ¿Dónde está? Este va a estar bueno. Este va a estar bueno. Bueno, ¿a quién tengo en línea telefónica? ¡Brenda! ¡Tenemos a Brenda! Tengo el juego de Dime Quién Es. El ganador se va a llevar 20 dólares por cada vez que acierte. Mira, ¿quién tengo por ahí? A Brenda. Brenda, ¿cómo está? Bien. Mira, Brenda. Vía sumo está Brenda. Brenda, ¿de qué pueblo tú eres? Moca. Ay, a rayos de moca. Y estás en tu casa tranquilita, estás con tu familia. Sí, estoy con mi abuela. Con tu abuela. Mira, Brenda. Sí, sí. ¿Tu abuela está cerquita por ahí? Sí. Echa para acá a la abuela. Dile, abuela. Echa para allá. Para saludar a la abuela. Déjame ver a la abuela. Ahí está, abuela. ¡Abuela! Bendición. Bendición. Abuela. Dios bendiga. Dios lo bendiga. Amén, abuela. Me gusta su programa. ¿Cuál es tu nombre? Gracias, mi amor. ¿Cuál es tu nombre, abuela? Ana. Ana. Abuela Ana de Moca. Cuando esté por allá, abuela Ana, te voy a llamar para almorzar en tu casa. ¿Está bien? Está bien, cuando usted quiera. Cuando usted quiera. Cuando esté por Moca. Voy para allá. Mira. Cuando esté por Moca, sí. Brenda. Pues está bien, gracias. Me gusta su programa. Gracias, mi amor. Bueno, mira, Brenda, este juego, este juego, escúchame bien lo que va a pasar. Van a salir unas fotos de artistas, de artistas, pueden ser de Telemundo, pueden ser internacionales, de cuando ellos eran bebés. Si tú logras saber quién es esa foto de ese bebé o de esa bebé, yo te voy a dar 20 dólares por cada foto. ¿Está bien? Ok. Ok. Vamos a comenzar, señoras y señores. La primera foto por 20 dólares. La primera bebé. ¿Quién es esa bebé? ¡Qué rayo! ¿Quién es esa bebé? No veo nada. Eh, Adamarin López. Casi, casi, no. Trabaja aquí en Telemundo. Danmae. ¡No, no es Danmae! Voy para... Esa es... Esa es... Fallaste, mi amor. Esa es... Alexandra Fuente. ¡La misma! Mira, mira, Alexandra Fuente. ¡A rayo, Alexandra! La misma mirada, ¿no viste que era la misma mirada, Alexandra? Bueno, vamos por 20 pesos más. Próxima foto. Vamos, próxima foto, Brenda. Próxima foto. Ok. Ese está fácil. Es el nene, no es Santa Claus, sabe. Es el nene. ¿Quién es ese? Como el rey Magarieta. ¿No sabe? Rey Magarieta. Es de aquí. Pero no es Raymond. Da las noticias. ¿Está casado con otra reportera de aquí mismo? No sé. Es alto. Un tipo, un looking sexy, grande. Como se llama. Es reportero de aquí, de Telemundo. Está casado con otra reportera de Telemundo. ¿No sabe quién es? No. Ese es Walter Soto León. Mira, es Walter Soto León. Saluda a Walter. Bueno, vamos con la próxima. Vamos a ver. Próximo bebé. Próximo niño, niña. ¿Quién es esa? Mira, a ver qué era. A ver, Walter. ¿Quién es esa? La Volvo. ¿Está casada con un cantante? Está cansada con un cantante que yo no me doy por vencido. ¿Quién es? ¿Ese no es? Es que ella. Ella es pesada. No, que yo no me... Ella no se da por vencida que... Es comadre. No, es Adamari. No sé quién es la esposa Luis Conti. No, esa no es. Es comadre. Es comadre. Vaya, a ver. Querido Tommy. Ah, pero... Querido Tommy. ¿Quién? Próxima, no. Esa es... Carla Monroy. Carla Monroy, valga. Voy con la próxima. Voy con la próxima. Voy con el próximo. ¿Quién es ese? Ay, qué ocho. Ay. Carla Monroy. Ese es fácil, ese es fácil. Te ha regalado. Ay, Calle 13. Calle 13, sí. Directe. Calle 13, próximo, próximo. Próximo. Ya lo dije. Este es aquí de Telemundo. No, no he sabido ninguna foto todavía. Camina todos los años. Este es aquí de Telemundo. A Reymond Arrieta. ¡Reymond Arrieta! ¡Reymond Arrieta! Tiene 40, muy bien. Próximo, próximo. Es... Este aquí también. Y este... Un programa... Que es de antes de Puerto Rico gana. Esa ahí. Dando. Esa ahí. Esa ahí. Esa ahí. Dando. La de Botera, esa que sale con... Sí, estoy pensando en su nombre. Desde chiquita da mucha candela. La de Botera que sale con... Natural de Utuado. Yo sé. ¿Cómo se llama ella? Sí, Brenda. Brenda. Está casada con... Con un locutor de radio. Dile que es Saudi. ¡Caudi! ¡No! Amiga de Saudi. No, esa es Jessica. Esa es Jessica. No, esa es Jessica. Jessica Serrano. Ahí está Jessica. Voy con el próximo. Vamos a ver el próximo. El nene. Estoy hablando del nene. Este juego. El nene. El nene es de Candela también. Y cuando yo falto el bien y anima. ¡León Fernández! No. Cuando yo falto el bien y... Él viene por mí. El... El... ¡Ale, Brenda! El... Mira, es la que no sé. Ese es el JD dando Candela. Dame uno más, uno más. Uno más. Ese es el JD. Vamos a ver el próximo, el próximo. Soy yo, ese es el Diego Checo. Mira. ¿Ese quién es? ¿Ese quién es, Carlos? ¿Ese quién es? Amiga. ¿Ese quién es? ¿Ese quién es? El mismo. ¿Quién es? ¡Ah! Brenda, ¿quién es? El productor. ¡El productor! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! Vamos a una pausa. Venimos rápido. Tengo mucho dinero. Pendiente de los teléfonos. Este Puerto Rico gana. Abandono, me duele. ¡Barriga! Vamos a la peor partida.